Pumbo club, ¿cómo salgo si no ando con la club? De noche y de día activo, no black box. Si no freno el fico, le metemos top, con la robocop. Pumbo club, ¿cómo salgo si no ando con la club? De noche y de día activo, no black box. Si no freno el fico, le metemos top, con la robocop. El bueno es el grande y más grande es el bueno. No cojas envidia por el éxito ajeno, no bailo. Si quieres problema, pues tráelo. Donde te pilles, te volcamos la onda, bailo. El de los 19, lo cojo a 19, manca mierda. Me tiene 5 y 3, quien los mueve. Me dicen la ganancia, sin perder la elegancia. Sentados, mientras yo suelto esta sustancia. El notorio y mudarme el territorio. Puecas son los pumas del laboratorio, pescao. Toma la movie, debo y escao. Y los que de mujeres, de esos palotas me hao. Yo me ahorro con Pek, y el M es de X. Yo becky, te pillo y te pongo la X en location. Ustedes duelen con discre errors, que nos vamos en consultants. Pungo flop. Cuando salgo si no ando con la flop. Quédesti de día activo Flow, comme black box. Si no frenen y colé más en hay mousse,한ubo. Pungo flop. Yo no salgo si no ando con Con law beaucoup Nós iremos a los signal musicas con law beaucoup Estas escuchando hablaste pixe Con la bloque, con la bloque, con la bloque Con la bloque, con la bloque Con la bloque, con la bloque